¡Uno, dos, tres! ¡Atención! ¡Los damos! ¡Gracias y chiste! ¡Chiste, chiste, chiste, chiste! ¡Universidad de Chile! ¡Fial, fial, 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 fial! Te llevo adentro de mi corazón, porque te quiero más, no te miraré, porque te quiero más, yo te quiero más. Hola, muy bienvenidos a este ambiente, muy bueno, estamos en un nuevo año para el canal, en esta ocasión estamos desde el Padre Nacional, para el Partido de la Universidad de Chile, y Deportes Iquique, nos encontramos en un partido importantísimo para la U, ya que es una de las tres finales que se van a jugar, por no defender, nos enfrentamos Deportes Iquique, alguien que está ahí en la punta del descenso, está... ...3.1 de nosotros, de Tarno de la Universidad de Chile, hay un tremendo ambiente, se agotaron todas las entradas, todos vinieron a apoyar a la U en esta ocasión, así que vamos, la U, no va, no me queda a vos si ni siquiera has pasado el partido, así que vamos, la U, no va, vamos, quiero dar un saludo a todos los consumidores de Chile y del mundo, bueno, sobre todo a los cuyanqueros que están en Chile y repartidos por toda la tierra, que están apoyando la U, que la están sufriendo en todos lados, así que saludos para ellos. ¡Veníamos! ¡Veníamos! ¡No te llevo adentro de mi corazón! ¡Por qué te quiero tanto, te vine a ver! ¡Por qué te quiero tanto, te vine a alentar! ¡Sale bullando, eres mi pasión! ¡Te llevo adentro de mi corazón! ¡No te vine a alentar! ¡Sale bullando, eres mi pasión! ¡Te llevo adentro de mi corazón! La gente no le falló a la Universidad de Chile, agotaron todas, pero todas las entradas, hay un tremendo ambiente, todos apoyando, el equipo no los puede fallar, todos la estamos sufriendo, la contrapartienta es nosotros como siempre, pero esto es un loco, esto es un tremendo ambiente que se vive, sin importar el horario, sin importar ninguna de las circunstancias, aquí estamos presentes, loco. ¡Sale León! ¡Sale León! ¡Sale León! ¡Vamos todos lo podemos! ¡No podemos descender, vamos! ¡Alegros! ¿Qué te mereció la salida? Bueno, sí, bueno. ¿Ah? Yo creo que esta gente se merece un estadio. Se merece un estadio, para ir al sol nomás. ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gonza, querido, ¿cuánto público? Hay 40.000 acá, Gonza. Y un poquito más también. Yo creo que llegando a los 43.000. No, tía Rodríguez. Hemos tocado por ese cargo derecho. Mira, Gonzalo Pinoza, viene el centro arriba. Cabezazo de Ángelo. Queda flotando el balón, Riquelme. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Los soldados! ¡No, oh, oh! ¡No, oh, oh, oh! ¡No, oh! ¡No, oh, oh, oh! ¡ Oh! ¡Me man! ¡No, oh, oh! Tremendo golazo, loco. Una buena con cabeza soledad de Riquelme. Nada que hacer, está pendido, es pelado. Así se le decían a los jugadores, loco. Con garra. Vamos a ganar, loco. Vamos, Nova. Vamos, Azul, que tenemos que ganar. 7 minutos del primer tiempo tiene el paseo. 1 para el Barça de Chile, 0 para Deportes. Quique, va a venir el zapatazo, solamente donde la barrera, que ahí está la joya. Caputo le pide al equipo que salga, porque distintivamente, que le ha pasado todo el campeonato, la U retrocede cuando hace el gol, y lo está haciendo ahora, casi como piloto automático, y Caputo dice, salgan, sí. Acá está, Camerica en el fondo, centro, camina arrasando, la madale. Bueno, quiero mencionar que siempre que vengo a este año nacional, mira, te lo rimos y todo, gana la U. Yo creo que venido acá al nacional, ganar a la U, entonces, mira, se repita. ¡Vamos, Puglia, hoy te digo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Autoraz de la cadena, el aguantó, se la fabricó, falta. ¡Oye, dejen de votar a Fernández, loco! ...realizando, no, apertura, perdón, a la derecha, pero Fernández, centro, pero el Pignolza. ¡Oh! En el 21 minutos, estamos apretaditos atrás, muchachos. Ahora llegamos más. Finalmente le va a ser todo la U que hace un gol, por alguna razón. Se va atrás. Malo, malo hermosilla, malo Larrito, ¿cierto? Estuvimos con él el domingo en Playa Ancha. ¡Vio al beso! ¡Gol! 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 ¡Matea Donoso! ¿Qué gol se rompió? ¿Viste el gol que se rompió? ¿Qué gol te comiste Johnny? ¿Qué gol te comiste? ¿Qué gol te comiste? Ahorita estaba jugando. ¡Gol! ¡Gol! ...que era simple al pago de la mano derecha del 25 de los Azules. Tremenda responsabilidad del capitán de la Universidad de Chile en el 1 a 1 de los Dragones Celestes. Gonzalo Espinosa, voy contigo Guarelo. Acá está Gonzalo dentro del área. ¡Gonzalo! ¡El remate! ¡Mira el centro, huevón! ¡Vamos! ¡Vamos Leones! En el vivo se advierte un rebote en un jugador de la barrera que es Concierto Herrera, que queda pasado porque ya estaba jugado con el remate del delantero de Iquique. Por ahora, la U22 puntos, Iquique 25 los Azules en zona de descenso. ¡Esta noche! ¡Vamos! ¡La joya! ¡Fernández! ¡Fernández al arco! ¡No, Fiorno! ¡¿Cómo no podemos salir, loco?! ¡A todos cagamos! ¡La cuesta! ¡Hostia! ¡Vamos, tu mierda! ¡Vamos! ¡¿Cómo no podemos salir, loco?! Dale, pecho frío. ¡Gana una, pecho frío! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Vinme, firme! ¡Tú primero! ¡YONI! 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 ¡Vamos! ¡No se escondan! ¡No se escondan! ¡Vide el hombre! ¡Está solo! ¡Vide el pecho frío! ¡Vamos, para arriba, loco! ¡Vamos! van a comenzar los segundos 45 minutos de deporte más hermoso del mundo estamos en la hoguera estamos al borde del abismo pero con la fe de que tenemos que ganarla y los puro ponchazos pelotazo bonoso vamos muchachos vamos muchachos tienen fuerza desde sus casas no hay mejor sensación de saber que mañana no hay ah si verdad no hay mejor sensación como que no tenis nada en el primer lugar osea veis el partido y sabéis que después no tenis que hacer nada hay que cerrarlo ahora con un triunfo ¿no? si, si se cierra con un triunfo estamos ahí perfecto muy bien le agarra nuevamente la versión de chirurgiante Gonzalo Espinosa ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¿cómo te sientes? nervioso ¿con temor? ¿miedo? nervioso hay cosas peores en la vida abeja hay cosas peores pero hay prioridades si, pero es un partido de fútbol hay cosas peores es como Riquelme espera Rocky espera Abeldaño esperan todos dentro de la área el envío que viene arriba el melocano dentro de la área ¡Vamos! 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 eso también de Gonzalo Espinosa que fue conestado eso viene, eso viene, eso viene la joya falta amarilla falta amarilla están pegando están pegando la cancha y se va roja para María Blasque ya la vean el motor ¡Vamos! ¡Ahí te grito! ¡Tosti! ¡Vamos! 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 segundo está Gonzalo acá está la joya también ¡La joya! ¡Vamos! ¡El portero extraordinario! ¡Vamos! 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 El empate Iquique lo deja ante penúltimo con 25 unidades, en puestos de descenso la Universidad de Concepción con 23 y la U con 22 puntos. Pedazo de travesaño loco, el troncaturro, Sebastián Urilla. Palabo que tenga conexión con el que tiene, da la suerte y que es Juan Pedro. Se viene buscando el segundo, no viva arriba, arranquea el becabezazo y el partido. ¡Palo, otro palo, otro palo! No, se ha apurado y no quiere entrar. Así es, no quiere entrar. Cuando no te sale nada. Lanzamiento de esquina, envío arriba. Cabezazo, el portero Calés. Se convierte en figura enorme el portero. ¡Nos podemos matar, loco! ¡Me van a demostrar! ¡Malo y Kike One! ¡3.640! ¿Cuánto? ¡43.696! ¡Oye, el equipo malo y Kike One! ¡Malísimo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! En el corner, arriba Donoso... ¡Johnny Herrera! ¡La media bola! ¡Bien, Johnny! 38, 38, 38 al segundo tiempo Jimmy, Jimmy, Jimmy! ¡Jimmy Martín arremató! ¡Gol! 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 Una, una, una tenía que entrar. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo, ahora. Ahora tejieron siendo el tiempo en Chiqui, a ver. Vamos arriba, vamos, vamos muchachos, apreten ahí. Que no salga el centro, que no salga. Salta cuando todos estén tristes, salta, salta solamente por la U, la U. Y va a explotar este estadio, más de lo que está. Arriba el envío, terminó, 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 terminó el encuentro, terminó el partido. ¡No podíamos perder, loco! Oye, oye. Hay que tenerlo de nuevo. El lunes se queda acá. El lunes, pone Bertón. Salta cuando todos estén tristes, salta, salta solamente por la U, la U. Si un mal paso da, la lucha no me importará. ¡Qué mierda! Porque soy la mano, porque me malestar. Amigos, una tremenda ilusión, un tremendo ambiente, un partido, más que sufrido, un triunfo que teníamos que tener. Un partido que no podíamos perder, fue una de las finales del mundo para la U. La gente vino en el estadio y la apoyó como siempre. A todos de las casas de México estaban apoyando. La U también respondió, ponemos a uno en una final del mundo. No me queda a la U para despedir este video. Pero si le gustó, no tiene que hacer ahí. ¿Cómo están? Compartir, y lo mejor, por su video. ¡Chao, chao! Si un mal paso da, no me importará, porque soy la Bajo y te vengo a letar. ¡Chao, chao!